Este es el remix Este es el remix Así me gusta Vuelve este lojo cuando vayan Un vaso mele 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 Un vaso mele 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 Caliente Vamos a gozar nos vamos a pelear Yo no haré especial para que te sientas genial Mi amor contigo quiero bailar Todas las chicas están quemadas Te ando buscando pero toda la vida Nada vale igual a lo que tu me has traído Yo te esperare toda la noche Chac Chac y welem Un vaso mele 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 O no' loja Hey chate chate chate… Súper sonido, súper rico lo vamos a matar Este es el remix Mueve todo lo que cuando viene Mueve todo lo que cuando viene Súbelo DJ, sube el sonido Mi salsa, arráncalo Mi salsa, mi salsa, arráncalo Mi salsa, dámelo Mi salsa, sube, sube, sube Mi salsa, si te guste, que te guste Mueve todo lo que cuando viene 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 Mele, 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 mele Superlong Superlong Superlong